Y para conocer las últimas novedades respecto al accidente del ómnibus de Copsa que ha ocurrido días pasados, es que ya contactamos con nuestro corresponsal en Maldonado, Gustavo Descalzi. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy en presencia con el doctor Rafael Silva, que es el representante legal de la familia de la chiquita fallecida en este tremendo accidente que fue de la unidad Copsa. Doctor, simplemente para saber cómo se encuentra la familia después de esta tremenda noticia, cuénteme qué cosa podemos ayudar, qué es lo que pasó en las últimas horas con la familia. Bueno, buenas noches para ustedes. Obviamente la familia está muy golpeada, esto va a llevar mucho tiempo de poder asimilar lo que pasó. Estas son las primeras horas y bueno, un poco también están expectantes de lo que pueda ser el devenir de esta investigación y cómo concluye la misma. Quiero preguntarle porque en las últimas horas, Rosario, ha usted ido a llevar a los testigos, o a ser de todos los que han estado involucrados en este accidente, en Piriápolis, en la comisaría de Piriápolis. ¿Qué es lo que se pueda contar o lo que podamos decirle a la gente de lo que han declarado algunos de los testigos con respecto a esta unidad y el famoso sangoloteo de la unidad? Sí, bueno, es verdad, se ha cumplido, hemos estado acompañando a algunos de nuestros representados que prestaron declaración en la seccional 11 de Piriápolis, que es una de las que se está encargando de recolectar la evidencia. En líneas generales es coincidente la posición de casi todos los pasajeros en cuanto manifiestan de que habían ruidos extraños fuera de los habituales, comunes, que uno acostumbra a percibir cuando viaja en unidad de transporte, así como un movimiento oscilante que también, que era como abrupto, que era fuera de lo normal, fuera de lo común. En las últimas horas, Rosario, seguramente por ahí ustedes han visto un audio que presumiblemente podría ser del conductor del vehículo en ese momento o en las horas previas. ¿Podemos pensar de que esto coincide, las características, las personas mencionadas, con los problemas del vehículo? ¿Podríamos presumir eso? Bueno, si bien el contenido del audio perfectamente podría asimilarse a alguno de los videos en los que se vería una unidad de esta empresa, en lo que también se la ve con un bamboleo de un lado para el otro, y en la que también podría relacionarse con algunas quejas y manifestaciones que han hecho algunos particulares usuarios de esa unidad, los que ya han sido ofrecidos también como testigos. O sea, en principio podrían tener conexión, pero debemos destacar que a los efectos de la investigación hay que analizarlo con un rigor técnico que va más allá de la simple esta posible conexión. Habrá que después analizar si efectivamente esas manifestaciones se condicen con este viaje y con esta unidad. La última, doctor. Tenemos tres cosas que son fundamentales, y yo lo digo primero, sí que el dolor cuando hay un accidente, pero las primeras 24 horas son las fundamentales para recolectar todas las pruebas. Tenemos un tacógrafo que debió ser o debe ser, digamos, incautado. Tiene por otro lado una cámara en la unidad que hay que averiguar si funciona o no funciona. Y la última, saber si este vehículo ya había tenido un inconveniente anterior y si estaba, digamos, apto para poder circular. Es verdad, es correcto. Esas son todas apreciaciones desde el punto de vista técnico que seguramente van a ilustrar de mejor forma a la Fiscalía en relación, el disco de tacógrafo informará de la distinta velocidad alcanzada en este trayecto. También el resto de las evidencias que tú hacías referencia son importantes porque, bueno, ninguno de los operadores que estamos trabajando aquí tuvo la oportunidad de estar en la cabina. Y, bueno, en el caso de que efectivamente existiera un registro fílmico, es un elemento bueno para la mejor composición de lo que efectivamente, por lo menos, lo que pasó en la cabina. Bueno, puedo preguntarle si aquí hay algún... Mire, está pasando justamente una unidad de COPSA ahí. ¿Si hay responsabilidad penal de alguno de los directivos o de algún jefe técnico de la empresa COPSA? Bueno, en principio creo que de repente es prematuro hacer una manifestación, tomar posición en relación a dicho aspecto, pero entiendo que, por la gravedad de este siniestro, esta investigación tendrá que ser lo sumamente ancha para que se puedan determinar en el caso de que existieran otro tipo de responsabilidades a otro nivel que también queden abarcados en esta investigación. Gracias, doctor Silva. Bueno, Rosario, el doctor en este momento tiene que acompañar a un testigo desde acá para llevarlo nuevamente a Piliápolis a prestar declaración. ¿Quedan todavía algunas personas que puedan ser citadas? ¿Hay gente que ha manifestado inconvenientes en esta unidad días antes? ¿Hay audios? ¿Hay imágenes? ¿Todas estas personas pueden, digamos, integrar el grupo de personas que sean citados como testigos? Es verdad, hay personas que todavía están pendientes que se les recabe declaración. Algunas por una cuestión de tiempo, otras por una cuestión de impedimentos físicos, o están muy golpeados o aún están internados, pero entiendo que con el pasar de los días se va a ir completando el puzle, digamos, de la ubicación de cada pasajero en cada asiento a los efectos también de, bueno, también tener la versión de cada uno de qué fue lo que iba percibiendo en este trayecto del viaje. Uso, ¿hice usted algún contacto con representantes de la empresa COPSA? ¿Hay alguna disculpa? ¿Hay algo que ellos le hayan hecho llegar? No, por el momento entiendo que tampoco ameritaba... ¿Por qué me dice eso, doctor, cuando es una empresa de servicio público que tiene una concesión y tienen que asegurarnos que el viaje sea responsable y que nos dé seguridad? No entiendo esa parte. No, lo que digo es que no habría una prioridad desde el punto de vista de mi trabajo técnico de tener que hacer en las primeras de cambio una comunicación con la empresa COPSA. Eso no quita que, eventualmente, la empresa haya hecho, haga eso, digamos, que no me corresponde a mí esa parte, de repente, de la pregunta, de la respuesta. Usted, digamos, como representante legal de la chica fallecida, ¿no ha recibido ninguna comunicación oficial de la empresa COPSA? Al día de hoy no hemos recibido, ni como abogado de la familia de mía, ni como abogado de otras víctimas, también pasajeros de esta unidad. Bueno, muchas gracias, doctor, y espero que la fiscal Pereira tenga, digamos, la posibilidad de recabar toda la información para poder llegar a donde nosotros queremos que se haga justicia. Bueno, buenas noches para ustedes.